Hoy te voy a hablar de dos palabras interesantísimas, beside and besides. ¿Las has visto? Se parecen mucho, solo que esta tiene una S y esta no. Pero no es una S de tercera persona, es otra palabra totalmente diferente. Beside, ¿qué significa beside? Podría ser algo así como next to. Ajá. ¿Y qué significa besides? Algo así como as well as. Ahí te van ejemplos. Next to. I live. Beside the church. Sí, yo vivo junto a la iglesia. I live beside the church. Besides. Besides learning the verbs, you must listen to people speaking English. Besides learning the verbs, you must listen to people speaking English. Besides learning the verbs, you must listen to people speaking English. Además de aprenderte los verbos, tú debes escuchar a gente hablando en inglés. ¿Algún otro ejemplo podría ser besides English? Besides English, I would love to speak French. Además de inglés, me encantaría hablar francés. También puedes hacer alguna pregunta. ¿Quién estaba en la fiesta? Por ejemplo, ¿Quién estaba en la fiesta? ¿Quién estaba en la fiesta? Además de James. Por cierto, un saludo al teacher James. Nos vemos en la próxima.